Maestro José Luis García. Déjate de maestro. Por Dios, no, en serio, déjate de maestro. Tengo una frase de sesión continua. Dice, yo es que he vivido siempre en estado de película, Fede. Le hemos dedicado nuestra vida a John Ford, a Spencer Tracy, a la RKO, y la hemos jodido. Siempre atentos a los mitos, a las películas, y se nos ha olvidado vivir nuestras propias vidas. Puede que los que amamos el cine profundamente, los que nos dedicamos a hacer películas, a hablar de las películas, vivimos tan enganchados a las películas que realmente se nos esté olvidando. Bueno, yo creo que los cinefinos somos un poco, no sé, enfermos, incurables, y nuestra enfermedad es contagiosa, además. Pero, mira, es curioso, se ha empezado con una cita de sesión continua, y esta misma semana sale a la luz en Notorios un libro solo sobre sesión continua. Que han escrito unos amigos, Oscar Mendes, de Las Palmas, de Gran Canaria, que, bueno, que han hecho un libro que se llama Sesión Continua a Cult Movie, la han puesto en inglés, una película de culto. Sí, sí. Entonces, bueno, pues habla de todo esto. Me lo he recordado porque, claro, habla de esos diálogos de Marciniag y de Jesús Puente. Sí, pero, claro, hace tantos años de eso que yo me pillo un poco como, que no, que tengo que empezar a pensar un poco a ver si es un continuo a tal. Pero, bueno, lo que he dicho es, los cinéfilos somos unos tipos un poco raros, que, como digo yo, tenemos dos vidas, la de la pantalla, pero yo creo que las tiene todo el mundo. Igual que hay gente que vive en estado de literatura, pero, bueno, yo siempre creo que si tuviera que escribir yo algo, por ejemplo, la entrega de premios o alguna cosa de esas, haría como una equivalencia de Don Quijote, pero que se hubiera perdido la sesera de ver películas, ¿no? Y que lo que le iban a quemar no son libros de caballería, sino DVDs, vídeos de VHS, y que es lo que se creería es Bogart, que está en una casa blanca que es mentira, todo es mentira, es un estudio de la Warner. Y entonces, que fuera un Don Quijote, que no está loco por los libros de caballería, sino loco porque el cine le ha producido todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué somos así? ¿Por qué te gusta tanto el cine? Bueno, pero a mí también te voy a decir una cosa. Me gusta el cine, me gusta el fútbol mucho, y me gusta el museo, y me gusta la pintura, y la música. Es decir, como yo siempre comento, mientras no llegue alguien y nos diga que esto de aquí no es una experiencia única e irrepetible en la vida, ¿por qué quedarte con una sola de las cosas? ¿Por qué quedarte solo con el cine? Incluso hay algunos que les gusta el cine, pero solo las películas de submarinos. Busca todo el cine, documental, experimental, bueno, pues, ¿por qué no quedarte con la literatura, con la música? No sé, creo que hay muchas pasiones, y es bueno compartirlas, ¿no? Lo que pasa es que predomina el cine, porque yo soy una generación, yo sí podía decir, ¿no? Como Alberti decía, yo, perdonadme, nací con el cine. Decía él, no, bueno, en realidad nosotros, nacer o nacer, nacimos con la tele. Entonces, perdonadme, nací con la televisión, lo que me ha llegado. En España, la posguerra, los años cuando yo nací, el cine era el rey de todo, y las películas, creíamos que las estrellas eran reales, ¿cómo no iban a serlo? Las veías en anuncios, nueve cada diez estrellas, usan looks, por ejemplo. Pues ahí está, así. O sea que, para nosotros el cine no era solo el cine, y luego ir al cine de pequeño no, pero los novios no iban a ir al cine a meterse mano. Claro, amparados por la oscuridad. Yo creo que se daban más besos en el patio de butacas o en el entresuelo que en los que salían en la pantalla. Se besaba más. Lo que pasa es que cuando ya terminaba el beso final y subía la música y se entendía la luz, la gente se separaba. Y luego hacía frío en las partes. Y en el cine se estaba calentito. En verano dicen que fresquito, pero no, no era verdad. La refrigeración, los cines tenían unas letras escarchadas que ponían refrigerado. O un iglú con un esquivar. Sí, de verdad. Luego entramos a la sala y pasamos un poco el portero y ya, joder, hacía un calor de mil demonios. Pero, bueno, para nosotros el cine fue todo. Y luego ya pues llegó un cambio social, la gente ya pasó de las bicicletas a las motos, de las motos se llevaba a la sierra, luego vino los utilitarios en 600, la segunda vivienda. Los estrenos dejaron de ser en un local en la Gran Vía, sino se extendieron y poco a poco fueron desapareciendo los cines, se hicieron mini cines, de uno de antes salían tres. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Y luego pues nada, el cine acabó en tu casa, en las casas de todos nosotros, en un plasma estupendo y que fue maravillosamente. Y eso ha sido. El cine en televisión tiene un punto básico en nuestra historia, en la historia de la televisión en España, también del cine en España, cuando, que grande es el cine, se emite en enero, el primer programa de 1995, que ponéis el Buscavidas de Robert Rosen. Buscavidas. Tú venías de hacer una película que es de las casas me gustan, de las casas de tu carrera, que es Canción de Cuna, y se convierte en un programa... Es, pero yo lo asocio. Venía de hacer Canción de Cuna y de comentar el Mundial del 94. Me acuerdo perfectamente de ese Mundial y de ese comentario. Claro, claro. Estuviendo para ver todos los días una crónica del Mundial en Boston, en Chicago, madre mía, Los Ángeles, Detroit. Pero recuerdo, sí, que luego empezamos en enero, que era de ese cine. Televisión, todas las televisiones han ayudado mucho a los cines de todos los países. Han puesto continuamente todo ese material que había de miles de películas. Y les ha venido muy bien a las televisiones. Y luego es verdad que las televisiones han creado eso de los derechos de antena y han ayudado a que se hicieran muchas películas también en muchos países. Es lo que yo conozco en Europa mucho, ¿no? O sea, que han sido un vaso comunicante. Y luego, la televisión, veíamos películas por la tele y hemos perdido la sensación ya del formato original. La gente no ha visto Casa Blanca en formato original. La gente no ha visto Perdición en el formato original. Incluso te extrañaría ver una película en 35 en un cine con rayas, sin la pureza que tiene el plasma. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que es igual. Tú ves una película en un televisor o la ves en una pantalla grande y tu cerebro se acopla inmediatamente. Hay distancias y lugares y son exactamente igual en tu cabeza. Y ves una película en 20 centímetros como la veis en 20 metros. Eso no hay ningún problema. Pero las televisiones han sido estupendas, ¿no? Y han cohabitado. No ha habido guerra de las pantallas. La primera pantalla, que fue el cine, estupenda, maravillosa. La segunda de plástico, como queramos llamarlo, la televisión. Y la tercera de los teléfonos móviles y de las cosas estas. Cohabitan en paz. No ha habido guerra de pantallas. Y así va a seguir siendo. Vamos a poder ver el cine en todas partes. Yo le... Hace años ya. Hace ya más de 10 años tuve una charla preciosa con Miguel Marías hablando exclusivamente de qué grande es el cine. Y tenía muchas ganas de decírtelo porque yo sé que tienes que ser completamente consciente de la increíble labor pedagógica, divulgativa que tuvo ese programa durante 11 años llevando el cine. Porque si... Era un cine club nacional. Era un cine club nacional. En mi pueblo no había forma de ver esas películas. Claro, claro. En Barcelona y Madrid probablemente sí porque hay filmotecas. Entonces aún había cines de reposición. No, no, tienes todo. Pero en Soria, ya te digo, que cuando yo tenía que ver una película de Filón de Plata, de Alain Duan, yo la veo en qué grande es el cine. Claro. Ahí estaba Julián María. Vivía en Soria, Julián María. Julián María vivía en Soria, sí, señor. Pero mira, la idea es esa. Yo, chaval, pues estuve en varios cine clubes, damos unas charlas, pues eso, el anón de bicicletas, de Bardem, y fui recorriendo muchos lugares de España dando charlas. Y luego, cuando yo le planteé, te lo digo porque era Julián, Jordi García Cantado era el director general en televisión y había ido con la delegación de televisión al Mundial. Y estábamos en Dallas comiendo y entonces, en vez de hablar de fútbol, como pasa siempre, hablábamos en cine. Cuando hablábamos en cine, hablábamos en fútbol. Y yo le dije, teníamos que hacer un programa de cine como la moviola. ¿Cómo la moviola? Sí, igual que la moviola vemos, que se paró la imagen, si hay fuera de juego, etcétera, si ha sido penalti, si ha habido una mano. Vamos a ver una película, de Vente Davis. Y la vemos, la comentamos un poco brevemente y luego la vemos. Y descubrimos si cuando ella baja las escaleras, fumando, como fumaba, ya sabemos que va a matar al marido, ya está en su mirada. O si sabemos que... Es decir, vamos a recuperar. Ah, eso está bien, bueno, pues lo hacemos. A la vuelta. Y yo siempre pensé, pues, esto como siempre, ya lo haremos. Pero no, a la vuelta del Mundial, me llamó Jordi García Gandolfo, oye, vamos a hacer esto y tal. Cuando vamos a pedir películas, tuve la suerte de que el director de televisión española, Ramón Colón, que es un filófilo clase A, y entonces me pidió una lista de 100 películas, que luego lo ampliamos a 500, y empezamos, y recuerdo que empezamos en blanco y negro. Y yo decía, no, no, esto sin locura de audiencias, olvidado de lo que... No quiero saberlo, nunca me digáis, si ha hecho más o menos que la anterior. Y empezamos con el Buscavidas, que es una maravilla, y para los cinéfilos a los que yo quiero dirigirme, esto es lo que vais a encontrar en este programa. Luego pusimos cantando bajo la lluvia, etc. Pero bueno, y eso estuvo pues como 10 años. Y yo de las cosas que más orgulloso me siento, de verdad, es que me encuentro una chica como tú, o alguien como tú, y me dice, oye, yo vi gracias a ti una película de Michael Powell en televisión, o me gustó mucho ver a Ordet de Dreyer, y gracias a eso yo he estado estudiando cine, o me he dedicado publicidad, y pues está muy bien. Ordet fue la primera vez que se vio, ¿no?, en televisión española, en Crevendes del Cine. Yo sé que le pusimos un lunes santo, y que la vieron como 600 y pico mil espectadores, más de medio millón, más que toda Dinamarca. Imagínate, y que fue un éxito. La gente descubrió a Dreyer, claro, pero es que podíamos poner películas de gente estupenda, hemos puesto todo, hasta el final, no sé, pero es tan fácil. Hoy estábamos hablando, Torres Dulce y yo, en el programa de Cabo de Medianoche, que si la mejor película, yo decía, es que la mejor película son mil, la mejor película son mil, cualquiera que tú me digas, y él dice, es que he visto últimamente una película de, 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 de Buzz Boyd Ticher, pero como dicen los americanos, y que es maravillosa, y tal, y no sé qué, conexión con Manche, una de estas, y para mí, para ti esa es la mejor, pero habrá otro que te dice, no mires ahora, esta, Don't Look Now, la película, la película, y dirá, que esa es la mejor, entonces, elegir una es muy difícil, ahora se ha elegido la de Jan Dillman, ¿no? Pero, son mil, y fíjate lo que te digo, ¿no? Es, me quedo corto, porque yo de John Ford sacaría 20, y de Billy Wilder 10, y de Hitchcock 15, y empiezas y empiezas, y te sale más de mí, y de Dreger, y de Renoir, y de Berlanga, y sería inacabable. Estación Comanche, es la de Wettiger, maravillosa, qué película, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay una cosa que, nosotros, Verónica y yo, nos pesamos la vida en el canal, haciendo tops, el video, o sea, las mejores, el video, el video western, los mejores western, y las mejores películas de ciencia ficción, pero creo que una de las bellezas del cine, está en que realmente, no hay una mejor película, no hay un modelo de película perfecta, al que tengas que imitar, sino que, puedes ser... Yo le comentaba de inocencia, y digo, ¿cuál es el mejor cuadro de pintura de la historia? Unos dirán que es la vista de Dél, de Bermer, otros dirán Las Merinas, otros dirán El jardín de las delicias, otros dirán una cosa pequeñita de Botticelli, un cuadro de Goya, es imposible, no se puede saber cuál es el mejor, moverte entre distintas épocas y generaciones, es lo que te llevaría a decir, ahora, ¿cuál sería el mejor cuadro? Ahora, pues si estás en el pop art, uno de Liechtenstein o de Warhol, si estás en un movimiento, Picasso, ahora estamos celebrando 50 años, que es un rompedor, que es el mejor de todos, es el diestéfano de la pintura, porque, ¿qué se trata? ¿de cubismo? Ahí estoy yo, Picasso, ¿qué es expresionismo? Ahí estoy yo, ¿qué queréis? Berbera, ahí hago yo mi época, todo, Picasso es todo, entonces, eso no implica que haya un cuadro de alguien que a ti personalmente te guste mucho, y ese para ti es el mejor, porque el que más te conmueve, y eso pasa con el cine. En sesión continua, tiene el personaje de Marciac, un cartel en la pared que pone el paraíso, son cinco directores, que son Ford, Hawks, Winder, Lubitsch y Hitchcock. Pues seguiría siendo para mí lo mismo, sí, no me voy a ir a mucho, hombre, le añadiría a otros, pero, está muy bien, todos los hablamos del western, que no tuvieras que elegir, como decías tú, un solo western, es imposible, 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 ¿cuál sería? Sería Río Bravo, muy bien, porque es todo, porque es un western, pero de vez es una comedia, como las que hacía Hawks, y es una historia de amistad, y es una historia de amor, es una love story, entre él y la chica, es todo, tiene todo Río Bravo, pero bueno, también hay muchos westerns, yo ya me gustan horrores, me gustan mucho los profesionales, Richard Rooks, eso es muy bueno, ese western, pero igual, qué personalidad, yo saco ahora 100 westerns, como tú, venga, no, por eso te digo, que hay mil películas, la mejor, te voy a decir una cosa, que no sé si sabes, sería equivocado decir, que la mejor película de la historia, es el cine de Río Bravo, en absoluto, y sería decir, que es cuna de héroes, de John Ford, en absoluto, y sería decir, que es encadenado, de Hitchcock, en absoluto, todas valen, todas valen, son obras maestras, es que es el arte, que más obras maestras, ha dado en el siglo XX, incomparable, de la música, y fíjate, la música, ha dado maravillas, la música, eso que se llama, música ligera, que nunca he entendido, porque se llama ligera, pero bueno, se ha muerto ayer, Astro Gilberto, sí, la garota de Ipanema, esa es una maravilla, es una obra maestra, hay una cosa, que no sé si sabes, y quiero decirte, antes de que te siga hablando, Western, porque ha sido, río bravo, macho el click, no sé si te han hablado, la última película, de Víctor Erice, Cerrar los ojos, he leído a Otis, eso, pero no sé, de qué trata, la de Ipanema, aparte que me parece, pues mira, con el crack cero, dos de las mejores películas, de este siglo, españolas, te acabo de hablar yo, de Víctor Erice, la influencia que tiene, Chantal Ackermann, de Víctor Erice, pues hay una cosa, que hemos comentado, mis amigos críticos, los de mi generación, los de 40 años, cerrar los ojos, tiene un punto, José Luis Garfi, es impresionante, y esta semana, que he estado volviendo, a ver parte de tus películas, es impresionante, cómo cerrar los ojos, tiene un, de todo lo que ha hecho Orice, que son cuatro largometrajes, no, son cuatro, pero tiene un punto, tiene un punto, al melodrama, de José Luis Garfi, yo creo que te va a encantar, la película, bueno, para mí es un honor, pero, y hay un homenaje, Río Bravo, increíble, en la película, que no sé si te ha dicho Oti, no, lo que más, hombre, homenaje ahí, el que hizo Botana, Vichar Río Rojo, tampoco es malo, más típico, de Vichar Río Rojo, homenajes hay, muchos emocionantes, pero, no lo sé, es que el cine cambia mucho, y cambia la gente, yo me estoy encontrando ahora el otro día en la filmoteca, por ejemplo, lo dices, gente muy joven, gente que cuando yo hacía las películas no estaban, y, y de repente, ven otra cosa, en las películas que veían otros, ten en cuenta que al no ser, cómo te diría yo, al haber sido crítico, y pasar a dirigir, como yo podían haber pasado, 50, y es normal que yo diga, oye, porque este hace cine y yo no, si yo sé más que este, o sé lo mismo, y es normal, entonces, claro, mi generación, no era la mejor para ver las películas mías, nunca hemos sido los mejores los que estamos, porque, ahora, se ven mis películas, sin antecedentes penales, claro, la gente las ve normal, antes no, hay que pagar, porque cualquier crítico decía, oye, y este, porque si yo llevo toda la vida, haciendo cine, y he tenido suerte, ya este, sale cada cinematura pendiente, y se dedica a dirigir, siendo escritor, pero bueno, esto que me dices, claro, Erice es como un heredero de un cine japonés, bueno, introspectivo, suave, lento, el cine de Erice es como un cuadro, de Hammershoy, esos que hay una quietud enorme, pero, puede pasar algo, esa cosa inquietante, ¿no? Y entonces, a mí no me ha gustado, nunca, porque yo no servía para ello, hacer ese tipo de cine, porque yo no valía, yo he hecho un tipo de cine como, donde he buscado la emoción, de otra manera, ten en cuenta que yo soy un director, nada visual, yo vengo de la Underwood, de escribir guiones, yo nunca hubiera pensado en dirigir, pero me ha pasado como otros, entonces, claro, como otros como yo, como Billy Wilder, como Preston Starges, por Joseph Mankiewicz, que son escritores, que han pasado a dirigir, nunca verás un plano, de ninguna película de ellas, con la cámara en el suelo, con el punto de vista del perro, aunque no del perro, entonces, yo me he preocupado más, de los actores, de los diálogos, de que los guiones estén bien, esto, de que haya un clima, entonces, no soy visual, visual es, Guadal, claro, visual es la luz, gente maravillosa, Kubrick, pero yo estoy más, en el mundo de los, directores literarios, de los que hemos pasado, Jaime de Armiñán, en España, es un tipo que ha pasado, Borau, es decir, claro, pero, somos gente que viene de otro campo, del guión, incluso, Jaime y yo, y hemos estudiado en la escuela de cine, Borau, sí, pero, Jaime y yo no, Jaime hacía sus obras de teatro, y yo he estado escribiendo, películas diez años, eso ha sido bueno, ha escrito para Mercero, para Roberto Bodegas, para Antonio Drove, para León Klimowski, para León, La Casa de las Chivas, con Pumares, de guionista también, y con el otro, uy, yo me acuerdo que Pumares, José Luis, dije, esa película, la había hecho muchísimos años, este era, hombre, el gran escritor, y teórico del cine, Manuel Villegas López, Don Manuel, que le llamábamos, escribir un guión con alguien, que le llamara Don Manuel, es curioso, pero, bueno, Klimowski, Eloy de la Iglesia, Pedro Lea, Jiménez Rico, Marcela, el director, la cabina, esto, él es co-guionista de la cabina, que siempre es la cabina de Mercero, nunca se ha citado eso, José Luis Garcés guionista, pero escucha, quiero decirte, que la suerte que he tenido, es que he trabajado, con muchos cineastas, y cada uno tiene su mundo, claro, y entonces tú escribes una escena, que crees que es muy buena, y cuando la ves realizada, dices, joder, este no tiene ni idea, se la ha cargado, y al revés, has hecho una cosa como de paso, para quitártelo de en medio, y lo ves y dices, joder, este tipo, ¿cómo ha sacado esta escena? Si no había nada, qué visión ha tenido, es decir, que trabajar con tanta gente, escribir, charlar, discutir, cuando llego yo a dirigir, es como si hubiera estado, en 20 escuelas de cine, claro, estuve con Dibildos, producía, estaba en las frases de publicidad, los nuevos españoles, si no eran al cielo, esas frases que metía yo, bueno, los títulos, lo importante que son los títulos, asignatura pendiente, es un título estupendo, es una maravilla, si yo hubiera cobrado, no un euro, sería, tendría una isla de las demás, lombrando, si hubiera cobrado, yo que sé, un céntimo, sería rico, pero he puesto títulos muy bonitos, Tócate y Fuga de Lolita, que la hizo Drobius, es un buen título, es importante el título, entonces, saberlo, que una película no termina, cuando has terminado el montaje, sino, joder, cuando dejan las latas en el cine, y a ver cómo está el cine, qué han puesto, es la primera vez, cuando yo hice asignatura pendiente, que exigí, bueno, no es exigir, pero, que pedí que el nombre del guionista estuviera, en el cartel, en el cartel, guion, José Mario González Inde, José Mario Garce, una victoria, al ser director, y en los carteles, fíjate tú, el cartel de asignatura pendiente, lo hizo Iván Zulueta, sí, es verdad, es verdad, lo prohibieron, entonces hizo otro, que también lo hizo Iván Zulueta, de unos chicos y tal, porque yo quería, o sea, me refiero con esto, que es muy importante, el cartel de una película, el abuelo es de Úrculo, es decir, que otro de, de este, de José Ramón, Las Verdes Praderas, que es, que es un todo, pero, si te gusta, no es fatigoso, si no, yo entiendo que la gente diga, cómo puedes entrar a las, 10 de la mañana, en una oficina, y meterte con un señor pesado, que te habla de que el vestido, tiene que ser así, o la pesada, y que este color, y tú le dices, no, este otro color, que no sé, te están esperando, para hablar del decorado, después que tienes el ensayo, con los actores, la luz, que este objetivo, como, hasta las 11 de la noche, si no te gusta, sería una tortura, si no, no tienes ganas de, yo se lo leí una vez, fue un estroje, y no, sea estroje, que decía, que él empezaba a robar, y que para él nunca hubiera comido, ni parar a cenar, ni dormir, hubiera seguido siempre, claro, porque llega un momento, que te metes. Te voy a, antes de la siguiente pregunta, contar algo, porque sé que, luego te gustaría contarlo, en Cowboys, justo ayer, hablé con un amigo, que es íntimo amigo, del director de Calle du Cinema, del actual, del Marcos, y que Marcos, que había visto la película, de Elice y Encán, le dijo, las dos mejores películas españolas, de este siglo, que es lo que he dicho yo antes, del siglo XXI, de este siglo XXI, son, Cerrar los ojos de Víctor Elice, y el crack cero de José Luis García, que es lo que ha dicho el director de Calle, es que yo también lo creo, que lo he dicho antes, entonces, vamos a hacer una cosa, que me ha detido mucho decirte, no sé por qué, no esperaba que lo dijierais eso, pero yo siempre digo, y con un poco de reparo, cuando dicen, ¿qué es lo mejor que has hecho? Y yo siempre digo, el crack cero, pero, mucha gente piensa, porque estás más cerca de la última, pero no, no sé por qué, siempre lo dije, desde que la vi, terminada, dije, coño, he estado toda la vida intentando, que hubiera una especie de transparencia, de sencillez, de que fuera una cosa así como, no sé, como, pensó una señora, oye, que se siente como la vida normal, normal, pero eso que dices ahora, me parece un poco curioso, que diga eso, el de Cayer de Sinemar, no, me parece de buenísimo, me parecen todas las cracks, increíbles, o sea, me parece, es curioso además, que a día de hoy, la gente joven, nosotros, al estar en YouTube, nos sigue muchísima gente joven, bueno, vosotros sois repugnantemente joven, bueno, bueno, no, 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 estás hablando, estás hablando con un modelo del 44, yo soy un modelo del 44, la película, unas películas que más se ha revalorizado, dentro del cine español, es el crack, y el crack y el crack 2, escucho que dentro de tu larga carga, otra de culto, otra de, claro, al final, yo me río, te lo digo, no, pero es verdad, son películas de culto, es un modelo de cine policíaco, de cine negro, con aroma, western, fatalista, con un personaje increíble, con Holanda, que está, que no te lo crees, y son películas que realmente, de toda tu obra, que se podía, el Oscar fue para volver a empezar, pero son los cracks los que están volviendo. Que no esté esta gente ahora, porque lo decía yo el otro día, la filmó, que te sientes un poco un impostor, coño, porque te llevas el decir esto, oye, mira, que dicen esto, o de tal película, me gustaría que estuviera Navarrete, que era el cameraman, que estuviera Manolo Rojas, que estuviera Gil Parrondo, sí, patencia las películas, hemos hecho 30 años, trabajos juntos, y que no están, entonces es un poco raro, haberle dicho, oye, que resulta que algunas cosas que hicimos estaban bien, mira por dónde quedaron, algunas cosas estaban bien, sí, y tal, pero es un poco triste eso, pero en fin, bueno, te iba a decir, hay una frase, que has colado, yo creo, en varias películas, y la has dicho, varias veces en los programas, que es la máxima de capra, de que el único pecado que puede tener un cineasta, es el de aburrir al público, y a lo largo de los años, también no parecía que, siempre se defendía, o sea, defendías, vamos, el cine como, como elemento artístico, pero principalmente, que tenía que entretener a la gente, y un poco posicionándote, como en contra de cine de autor, y yo decía, es imposible que José Luis García piense eso, porque es uno de los autores, más consistentes y rigurosos, de la historia del cine español, pero eso será porque lo pensáis aburrir, yo nunca me lo he considerado, claro, que cómo, que no, bueno, vamos a ver, en lo que dices tú, ten en cuenta que estos, estamos en un negocio, o empresa, o como se llame, que esto se dice, Dutch Entertainment, ajá, que esto, no puedes aburrir, entretener, que está muy bien, entretener a la gente, ¿no?, y que lo pase bien, sobre todo, siempre me ha fastidiado, esos que ven unas comedias, estupendas, y dicen, que tal, igual, es una tontería, pero nos hemos reído mucho, y de coño, pues, igual es una tontería, claro, es muy difícil, hacerte reír, ¿no?, pero claro, tú te encuentras con esto ahora, y dices, no sé, te supera un poco, porque, el cine de autor, yo creo que soy, míralo, a ver, si, o, sin que lo mire, Verónica ha sido, el único director, de la historia, del cine español, que no ha puesto nunca, un film de, ajá, no le ponen un film de, incluso, ahora ya se pone un corto de fluero, de algo más, pero luego le he dado yo vuelta, y digo, no, no es que seas un chico humilde, y que por eso nunca, y que es que, claro, ahí las películas las hacemos mucha gente, y poner un film de eso un poco, ¿no?, que tú has sido más soberbio que todos ellos, porque tú has puesto lo mismo que ponía, John Ford, y Billy Wilder, y el que hecho, Directed by, dirigida por, o sea, para qué más, ¿no?, pero todo el mundo ponía un film de, eso es el cine de autor, hay un cine de autor, hay un cine de festivales, hay un cine para la crítica, pero, yo entendía que el cine de autor, ¿sabes el problema?, ahora que ha pasado el tiempo, los críticos, aspiran a ser directores, no escritores, entonces, siempre están de parte del director, porque lo que ellos se sienten, son directores, y cuando decían, el mundo de fulano, y no sé qué, no, el mundo de fulano, no, lo ha escrito otro, no me cuentes, pero tú, es eso, entonces, ha habido una especie de locura, y consagración del director, el director es la estrella, bueno, antes la estrella fue, eran los actores, también fue el productor, pero, el director es la estrella, un film de, eso viene con la nueva, todo el mundo hacía un film de, con lo difícil que es escribir, y dirigir, y montar una película, ¿cómo puedes decir que es una película tuya, un film de, pues, eso es el cine de autor, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando sale la nueva, pues, salen Trifo, y salen Romer, que son maravillosos, y Godard y tal, pero salen detrás de ellos, como 150 directores, que es un tostón, que nadie que en la aguante, claro, ahí han quedado todos, y eso ha pasado en toda Europa, con el tricinema, y si me apuras, a mí me llamaban, loco, cuando yo defendía tanto el cine español, la novel española, es tan buena como la francesa, ¿quién dice que, Picasso, y su película de la teatula, increíble la teatula, increíble, la caza de Saura, y nueve cartas a la Roberta, y del Rosal Amarillo, de Maroloso, pues entonces, es un cine maravilloso, los chavales aquellos que se han leído en la escuela, pero, yo siempre he estado en contra, por ejemplo, de eso, de él, que es un cine de autor, lo entiendo muy bien, que hay un autor, cinematográfico, y dice, no, es que, yo puedo decir, en el crackcer, o en cualquiera, como quiero la luz, pero hay uno que pone la luz, y que hace la luz, y que yo le digo, baja o sube de intensidad, y hay otro, que me peleo con él, por los objetivos, no, tenemos que estar con un 35 siempre, un tipo de euforio, no sé qué, pero hay un tipo, que me ayuda a seleccionar, en el cuadre, que sea, este chico joven, que ahora, he trabajado con él, antes era Ricardo Navarrete, que ha sido caminaman de Edgar Neville, y que ha hecho, El viento y el león, por ejemplo, fíjate tú, lo que es El viento y el león, cómo está encuadrada esa película, es como Ernie Day, el caminaman de David Litt, imagínate, lo que es Lórez de Arabia, claro que es de David Litt, y la ha hecho, pero esos encuadres, que hacía este hombre, eso es increíblemente, luego hay aciertos de, de la Thelma Shoemaker, que decías tú, y de, que es, esa es la que está ahora, con Scorsese, pero, la idea de, cuando coge la cerilla, y sopla, y ya pasa el sonido, del soplo, pasa al plano del desierto, eso es una idea de montaje, pero claro, es que David Litt era montador, y trabajaba con el montador, como Robert Wise, yo he trabajado con el montador, desde el primer corto, porque yo me sentía montador, y ya cuando estaban haciendo películas, Drobe, y Roberto Bodegas, yo estaba en el montaje, todo el día pegado, viendo, 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 estamos, estamos de acuerdo, absolutamente, en que la película, como muy bien estás explicando, es una obra, colectiva, y del productor, no te olvides, y ya te ponen el dinero, y ahí ponen... No, yo hablo, yo hablo del productor creativo, el productor creativo, Jerry Wall, todos estos, al final, acabas produciendo, como Billy Wilder produce, William Wilder, y todos, ¿por qué? Porque tienes más poder, y Mankiewicz, y entonces, aguantas menos pesados, que es una cosa que ocurre, cuando eres mayor, como me pasa a mí, que yo no sé si es un problema de edad, pero siempre hay más gente pesada, a tu alrededor, gente que insiste, aunque le digas que sí, entonces, el problema es que, tienes menos gente, que te está dando la lata, y esto es así, y terminamos, pero claro, un productor, elige, un tema, una historia, el guionista, que la tiene que hacer, qué director es el mejor, quién la va a montar, cómo la sacamos, un productor creativo, ¿no? Entonces eso, también se está perdiendo, fíjate, Selig, Fanuc, todos sabían los errores, todos iban a la salita de proyección, y estaban maestros, que habían rodado, y de repente decía, falta una over the shoulder, yo creo que la mirada de esta, conviene que ruede su plano a punta, le decía la de ella, el montaje, over the shoulder, le fue la internet, sabían los errores, decir, estos tipos, no pueden sacar, tantas obras maestras, en Hollywood, cada año, pero claro, es bueno, tener esa especie de, yo, yo, soy un privilegiado, yo nunca he tenido a nadie, pero ni escribiendo, ni prácticamente nada, el final cut ese, yo ni lo sabía lo que era, yo siempre he hecho lo que he querido, pero de verdad, si una película tenía que durar 90 minutos, como volver a empezar, o las veras fronteras, 90, y si tiene que durar dos horas y media, como Tío Vivo, o el abuelo, dos horas y media, pero nunca he tenido a nadie, eso es una suerte, Tafur, que fue el productor de Asignatura Pendiente, no quería la escena final de la cocina, de Fiorrella, Faltoyano y Sacritari, yo creo que sí, que es necesaria, cuando ella le dice, las mujeres tenemos tan poco, por lo menos en España, esa sensación, que te casas, que parece que no eres tú, que te casas, que vas a una boda, pero, todo eso, yo creo que va a funcionar, y sobre todo, el final, con esa dedicatoria, con la voz de Gloria Lasso, y tal, y dijo, Oye, Ayatu, fenomenal, y salió la película, o sea, nunca he tenido ninguna bronca, a nivel de discutir con nadie, de montaje, de Fals, bueno, cuéntame una cosa, que, de las que he leído, de, 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 leyendo entrevistas tuyas, no te fíes, porque los directores mentimos mucho, eh, hablabas de una, antes del crack cero, de una posibilidad, de crack tres, sí, con Alfredo, con Alfredo, en Dubái, que venía él, de Dubái, o un atentado, de, no, era una cosa, como ETA, de ETA, eso, eso, eso es real, no, lo hablamos, lo que pasa, que no se pudo llevar a cabo, no, es que venía él, durante el tiempo, que había estado desaparecido, llegaba, venía de Dubái, le miraban, le ponían el pasaporte, ETA, Germán, ETA, embarazas, en sí, entraba a él, y luego, una, imagínate, que hay, el padrino, pues tiene una dieta, muy guapa, que tiene con su novio, y que están en San Sebastián, pasándose lo estupendo, para los San Fermín, siguiendo los de camino y tal, y de repente están en un hotel pequeñito, no la perla, uno pequeño, y salen por los aires, porque la ETA ha puesto una bomba, en un hotel, está el cuento magnífico, y entonces vuela, pero vuela el hotel y media calle, y vuela la chica esta, con el novio, y entonces se dan cuenta, que han metido la pata, porque han matado, a la nieta del padrino, entonces el padrino, dice que hay que liquidarlos, a estos, a todos los gensinos, van a Nueva York, para tratar de arreglarlo, y entonces ahí entra Aretha, en colaboración, con esta gente, bueno, historias ha habido muchas, que no se han hecho, pero es una maravilla, esto es una historia tremenda, ¿por qué no ha salido el crack? Bueno, no la quiero ver. Hubo una posibilidad, que Alfredo estaba, en la, en la, en la silla de ruedas, y hacerlo tipo Ironside, pero tampoco, funcionó. Pues te iba a decir, José Bódalo, que, yo soy muy fan, soy muy fan del Western, soy muy fan del Spaghetti Western, también, y Bódalo hizo unos cuantos, Spaghetti Western. Jesús Puente, y Jesús Puente hizo unos cuantos, bueno, con Romero Marchén, que me gustan todos los Westerns, de Romero Marchén. Y, creo que los dos momentos, más emocionantes de tu carrera, para mí, son, con José Bódalo, es la escena de la chimenea, volver a empezar, y, y el momento, en el que cuenta, que se le ha muerto su hijo, en sesión continua, son dos momentos, y en sesión continua, igual es más bestia aún, porque es una comedia. Sí, claro, bueno, alterna mucho, como volver a empezar, sí, es que, el melodrama, como no tenga puntos de humor, se viene abajo, eso lo he estudiado yo, estudiarlo, de las películas americanas, el melodrama, está siempre, buf, friteando, con el humor, con la ironía, con esas cosas, que te llena, la sangre a veces, ¿no? Y Bódalo, en esa obra, está muy bien, pero está muy bien, porque está muy bien Ferrandis, cuando uno está bien solo en un plano, un mal asunto, pero ahí, como ellos eran amigos, se querían mucho, habían trabajado juntos, en el María Guerrero, con José Luis Alonso, varias temporadas, de verdad que se querían mucho, y cuando hay dos personas, que se quieren mucho, y las metes en el mismo plano, ahí se produce, eso que tenía, fíjate, esa escena, bueno, que esto es curioso, tantos años después, yo le dije a Gil Parrondo, eso hay que hacerlo el decorado, ¿sí? ¿tú crees? Sí, hay que crear un decorado especial, con un chester, bonito, con cuadros de jugadores, de fútbol, de verdad, de Sporting, de Gicón, una chimenea de verdad, pero que sea el fuego, que sea real, como pusieron en Variety, que era un fuego, sí, que era un fuego, que era bonito, sí, y ellos muy cómodos, muy relajados, hicimos muchos ensayos, antes de rodar la película, en la oficina, de producción, y hubo uno, que siempre cuento yo, que era como era, ya octubre, empezamos como a las, cinco y media, ya, y esas veces, que no te vas dando cuenta, y se va haciendo de noche, y no has encendido la luz, estaban como recortados, y lo hicieron, de una manera, y estábamos solo, Benito Raval, el ayudante de dirección, y yo, joder, y dijimos, si esto se da así, esto es increíble, y un boda, como siempre, me saldrá mejor, y no sé qué, pero yo, yo nunca creo, que fue tan bueno, como aquel ensayo, es algo increíble, ¿no? Y cuando hicimos la escena, por primera vez, en todas las películas, que yo he hecho, el equipo, sobre él, en el premio, aplaudió todo el mundo, y cuando terminamos de montar la escena, que nos llevó bastante tiempo, Miguel Sin de Amparo Roces y yo, que era el ayudante de Miguel, bajamos, y dije, vamos a ver la pantalla grande, y bajamos al estudio, entramos de la cabina, ponernos esto, como que dura, ¿no? Los ocho, nueve minutos, y al acabar, nunca olvidaré, que Amparito Roces, dijo, esta escena merece un Oscar, y luego cuando bajamos, se lo dejó, bueno, ha sido ayudante, en todas las películas que yo he hecho, y eso es verdad, pero, ¿de dónde sale esa emoción? Pues sale del texto, de los giros que puede, de los actores, pero no es lo mismo que a un tío le digas, que mira, me parece que era el papel, donde estaba el diagnóstico, ¿no? Y de repente dice, ¿qué pasa? Ya no entiendes el inglés, la mirada de boda, ¿no? En ese momento, y cómo rompe, dice, oye, los chicos del esportivo son mejor que ahora, ¿no? Sí, ¿cuánto crees que había durado? Está cambiando continuamente el ritmo, y ellos estaban, fantásticos, fantásticos, es un momento emocionante, ¿dónde nace la emoción? Es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que el arte es emoción, puedes ver una cosa estupenda, si no te emocionas, una mujer, te gusta mucho, pero si no te transmite emoción, alegría, estar con ganas de estar con ella, divertirte, gastando bromas, no sé qué, o estando serio, a ver y tal, pero, eso, ¿cómo se llama decirme? Emotion Pichos. No, Pues yo le llamo Emotion, no Emotion Pichos, Emotion Pichos, Emotion. Bueno, para despedirnos, he oído, he leído, que me he quedado de piedra, que ya no es Dry Martini, ni Bosca Martini, sino que estás haciendo una mezcla de los dos, ¿eso cómo puede ser? Una mezcla entre el Dry y el Bosca Martini. No, es que le he hecho a Martini, le he hecho una, bueno, un buen chorrito de Bosca, y está fantástico, la verdad, está helado, tiene que estar muy helado, si no, a lo mejor, está indo frío, solo no traga bien, pero, es una mezcla muy buena, muy buena. Bueno, tomo ya menos, ahora estoy emocionado, ya no he puesto un montón, además no lo asimilas también, yo me tomo ahora dos Dry Martini, esta noche espero tomarme uno, y yo me asimilo también, sí, porque tenemos una escena de amigos ahí, fíjate, en esas épocas, hemos llegado a tomar cinco, cinco, con Manuel Alcántara, con Alfredo Landa, joder, cinco Martini. El recorro tenía Jack Lemmon en el apartamento. Seis palillos ahí, en el apartamento, me parece a mí que son seis, ¿no? El Dry Martini es agua de vida, eso es una maravilla, sí, sí, eso. Déjame que acabe con una anécdota personal. ¿Cómo me dices cuál es tu western favorito? Ah, por supuesto, yo tenía 16 años, 17, 17 años, pon 18, para que sea legal beber, y estaba estudiando en Barcelona, estaba en la biblioteca, la Pompeu Fabra, porque yo estudiaba química, pero me estaba leyendo los libros que había en la biblioteca, y me estaba leyendo beber de cine, de José Luis Garci, que te fuiste a... Y leo, era Margarita, ¿no? Y pone Margarita, y dice Margaritas, esta es una anécdota que he contado muchas veces, digo, Margaritas, los he tomado, los he tomado muy buenos, en muchas partes, pero buenos, buenos en dos sitios, en no sé qué bar de hotel de Nueva York, y dice, y en la licorería Boadas de Barcelona, de San Blas, y yo estaba, estaba cinco minutos, metí las cosas en la mochila, y me fui al Boadas, a las siete de la tarde, yo era el más joven del lugar, cuando entro en eso, y me pedí un Margarita, y estaba riquísimo, estaba riquísimo, claro, Boadas es una, y el Don Martínez, Boadas los hace muy bien, Boadas los hace muy bien también, y el Dry Martini, que mejor puedes tomar hoy día, en Madrid, está en el bar del, que se llama Dry, precisamente, en el bar del hotel, ¿cómo se llama este?, que está aquí en Colón, el, 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 donde estuvieron los Beatles, la referencia que me he hecho, donde estuvieron los Beatles, los peoros, cuando vinieron en el año 65, vamos a buscarlo, porque yo he estado en ese hotel, en Colón, he estado en ese, en esa cafetería, que es magnífica, que es el Dry, es el bar, pues el hotel, es que ahora es un, no, no me sale NH, pero no es un NH, es el, en la calle, en el castellano, en la esquina, en la esquina, en la esquina, en el hotel, ¿Homelia? no, en la esquina, en la esquina, ¿Dónde estuvieron los Beatles? Joder, fíjate, con las veces que he ido, y que voy, el Fénix, el Hotel Fénix, te he dicho yo antes, el Fénix, no, he dicho, no, 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 el bar de llevar, iros un día, Verónica y tú, a tomaros ahí un, venga, un Dry Martín, que estamos haciendo con nuestra vida, por supuesto, en un programa de que grande es el cine, dijiste, vamos a estar discutiendo siempre, cuál es la mejor película de John Forge, y Tentauros del desierto, o El hombre que mató a Liberty Valance, yo aquí voy con Torres Dulce, yo soy del hombre que mató a Liberty Valance, soy más melancólico y triste, bueno, ya sabes, yo hice el libro, Las siete maravillas del cine, y era una de ellas, ese es el hombre que mató a Liberty Valance, pero yo no sé si pondría, Cuna de Héroes, Cuna de Héroes, o Forapache, en la lista que mandamos a Sight Danzau, ahí puse yo Forapache, por orden alfabético, o sea, eran, puse la primera de Lubitsch, que era Ángel, después puse, lo que yo entonces llevo, Casablanca, los mejores años de nuestra vida, perdición, y luego bajábamos, en los años 50, estaba Vértigo, estaba Río Bravo, en el 59 también, estaba, tú y yo, de Macarey, y el Padrino 2, esos son los que yo les mandé, a los de Jan Dillman, entonces estamos a punto de sacar un vídeo del Padrino 2, ahora mismo, uno de estos de hora y media, que hacemos vídeos de hora y media, don José Luis García, es una pena que no lo tengáis en un DVD, en un VHS, pero bueno, ya me lo pasaréis, claro, no yo, ¿cuál es tu western favorito? Liberty Balance, sí, Liberty Balance, es mi, siempre, siempre me emociona, hasta que me arrasa, sí, y me divierte, sí, dame tu dirección, y te mando un libro, ese prometido dedicado, o hacemos una cosa, venga, pásate, yo he visto el domingo, la feria del libro, por la mañana, hasta las 3, y si te pese, te doy el telegrama, el cinefilos, vale, pues me haces, el sábado estoy yo firmando, que tengo el libro, tú vas por la tarde, por la mañana, el sábado voy a las 5, creo que me han dicho, yo voy de 12, a 2 y media, el sábado, te voy a ver, el domingo, el domingo te voy a ver, de 12 a 2 y media, vale, y yo te doy el telegrama, cinefilos, magnífico, firmado, muchas gracias, y ya está, José Luis, qué maravilla, que me ha quedado bien, ella la que, no, oye, es mal, no, 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 yo, no, 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 Gracias.